Mafe Aristizábal, esta mujer divina, hermosa, pues llega a nuestro canal Caracola, a nuestra familia, a nuestra casa, ¡qué emoción! Bienvenida, Mafe, qué rico que vas a estar con nosotros, nada más y nada menos que en el desafío en sus 20 años. Así es, caro, gracias por alegrarte conmigo, por compartir este momento que para mí, de verdad, marco un antes y un después, como que no me las creo, pero sí, voy a entrar en el desafío, 20 años, ya es una realidad, y pues se vienen sorpresas tan bonitas, pienso poder compartir muchísimo con los participantes, darles como ese momento también de tranquilidad, de euforia, de alegría, de momentos como tranquilos después de tanta cosa que tienen que hacer ellos allá y de tanto esfuerzo, así que bueno, voy a dar todo lo mejor de mí para que salga ese papel hermoso. Te deseamos toda la suerte del mundo, te va a ir muy bien y te esperamos aquí también en día a día, cuando quieras, esta es tu casa también. Estaré muy seguido, un besito, gracias Mika. Mucha suerte, te haré hermosa. Que te vaya muy bien, mafe.